Señor, la adoramos en este día, Señor, toda la alabanza sea para ti, Señor. Señor, aleluya, gloria a tu nombre, Rey, Santo el Dios. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Tómalo, Señor, soy tuyo, tuyo. Toma lo malo que hay en mí, limpia mi corazón. Con tu presencia lléname tu Señor, lléname tu Señor. Señor, Señor, Espíritu Santo, yo te invito a entrar en mi vida. Que visites mi corazón, toma tu dominio de mi alma. Con tu presencia y tu amor, Señor, te invito a entrar. En mi vida, que visites mi corazón. Tú, tú mató el dominio de mi alma. Con tu presencia y tu amor. Señor, aleluya, porque solo tú te mereces la palabra. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios. Bendito es tu nombre, mi rega, aleluya. Bendito es tu nombre, Señor, que escuches mi clamor. Bendito es tu nombre, Señor, que escuches mi clamor. Bendito es tu nombre, Dios. 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 Bendito, Dios, bendito es tu nombre, Dios. Toda mi vida, dentro de mí, Señor, dentro de mí, Señor, Señor. Señor, Espíritu Santo, yo te invito a entrar en mi vida, que visites mi corazón. Toma el vuelo, niño, de mi alma, con tu presencia y tu amor, Señor, te invito a entrar en mi vida. Que visites mi corazón, tomando el dominio de mi alma, con tu presencia y tu amor, Señor, te invito a entrar. En mi vida, que visites mi corazón. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a tu nombre, Rey! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!